Hoy me postro a tus pies Por tu gracia y tu poder Con mi vida y mi ser Yo te alabaré Yo te alabaré A tu gloria descender A tu rostro buscaré Con mi vida y mi ser Yo te alabaré Yo te alabaré Cuán bello es Hermoso es Tu nombre Jesús Cuán grande es Perfecto es Tu nombre Jesús A tu gloria descender Tu gloria está aquí A tu rostro buscarte Con mi vida y mi ser Con mi vida y mi ser Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Jesús Cuán grande es Perfecto es Tu nombre Jesús Oh, cuán grande es Tu nombre Oh, inigualable El nombre Oh, Tú eres Grande Dios Te adoramos Clamamos a Tu nombre Tú eres santo y digno Tu nombre es santo Tu nombre es digno Tu nombre es Jesús Tu nombre es santo Tu nombre es digno Tu nombre es Jesús Tu nombre es santo Tu nombre es digno Tu nombre es Jesús Tu nombre es Jesús Tu nombre es santo Tu nombre es santo Tu nombre es digno Tu nombre es Jesús Tu nombre es santo Tu nombre es santo Tu nombre es santo Tu nombre es Jesús Él está aquí en este lugar Él está aquí en este lugar Hermoso es tu nombre Señor Oh cuán bello es Tu nombre es grande Señor Tu nombre es fuerte Como te amamos Jesús No piensas Alguien puede declarar eso en el nombre del Señor No hay otro nombre Dijo no hay otro nombre dado a los hombres Di tu nombre Jesús Tu nombre es grande Señor Tu nombre es grande Señor Tu nombre es grande Señor Alguien puede levantar tus manos en este momento Y alabe ese nombre que es sobre todo el hombre Aleluya Señor Tu reinarás por siempre Tu reinarás por los siglos Y los siglos Señor Aleluya Declaramos tu nombre en este lugar Señor Aleluya Señor Tu nombre es grande 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 Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Tu nombre es grande Señor Tu nombre es grande Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Alguien alaba al Señor en este lugar Aleluya Señor 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 Cuán grande es, perfecto es tu nombre, Jesús. Alguien puede levantar tus manos al cielo. Oh, Señor, Tú eres santo, Tú eres digno, Tú eres el único Dios. Aleluya. Di santo, santo, eres Tú, Dios poderoso. Y digno eres Tú, digno eres Tú, y Tú eres santo, santo. Cántele conmigo. Y eres Tú, poderoso. Y digno eres Tú, digno eres Tú. Y tú eres santo, te cantamos a ti, santo. Eres Tú, eres Tú, Dios poderoso. Oh, Señor, te alabamos en el cielo. Digno eres Tú, digno eres Tú, y Tú eres santo. Santo, tú eres tú, Dios poderoso, y digno eres Tú, y digno eres Tú, y digno eres Tú. Tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, Dios poderoso, y digno eres Tú. Digno eres tú, Dios poderoso. Digno eres Digno eres Digno eres Una vez más Santo Santo Tú eres Santo Señor Poderoso Digno eres A ver cántelo Digno eres Digno eres Digno eres Digno eres Digno de toda gloria Digno eres Digno de todo el honor Digno eres Digno eres Digno eres Amén Un aplauso a nuestro Dios en ese lugar Aleluya Aleluya Señor Digno eres Digno eres Digno eres Digno